...el primer nivel de quién era. ¿Y quién era esta persona? ¿Por qué se está discutiendo esto? Porque el gobernador de Chubut, Nacho Torres, asegura que los incendios en el Parque Nacional Los Alarces son intencionales y que detrás está la RAM, la resistencia ancestral mapuche, vinculada con los Jones Wallace. Diego Frutos, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasus ya te saluda. Hola, buen día, Luis. ¿Cómo están ahí? Gracias. Bien, ¿quién es Cruz Cárdenas y su socio Juan Manuel Simoneta? Bueno, Cruz Cárdenas es un ex brigadista, alguien que ha trabajado para Parques Nacionales, como brigadista, quien combatía incendios oportunamente, así que sabe mucho del tema. Y bueno, dejó Parques allá por 2017, 2018, cuando empezó a relacionarse con Facundo Fones Wallace, ¿no? O sea, decidió cambiarse de bando porque le retribuía mucho más, parece. Y bueno, desde ese momento Cruz Cárdenas fundó, hizo una comunidad, la comunidad Pailaco, y se asentó dentro del Parque Nacional Los Alarces. ha hecho muchos incendios, todos los años para esta época siempre hay algún incendio. Yo les aviso a la gente de Parques, tengan cuidado este año con Cruz, el tiempo lo está acompañando. Y bueno, aprovecha justo el momento en que el viento tiene cierta dirección, hay baja humedad, o sea, es un tipo muy pillo, muy inteligente, y se dedica todos los años a hacer incendios. Si ustedes retroceden, 2023, 2022, 2021, siempre hubo incendios para esta época del año, no solo en el Parque Nacional Los Alarces, sino más cerca del Bolsón, Bolondrina, Cerroyo, Puyén, bueno, todas estas localidades, y el principal responsable siempre ha sido Cruz Cárdenas, junto a un socio que tiene, que es Juan Manuel Simoneta, que también tiene otra agrupación. Ambos, de buenas a primeras, deciden autopercibirse en Mapuche. El gobierno de Nacho Torres también tiene la misma información, los tiene apuntados. Yo te cambio también de tema, pero tiene que ver con la Patagonia, con el sur, y te hago esta pregunta, que es otro de los disparadores del programa de hoy, y también de la actualidad política argentina y judicial. Hay un fallo del juez Ernesto Kreplatz, que deroga la ley de tierras. ¿Estás al tanto de la situación, Diego Frutos, y qué opinás del tema de la extranjerización de la tierra? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo en lo que se llama la zona de límite, que es hasta 50 kilómetros. Claro, de las fronteras. De frontera, zona de seguridad de frontera se llama. Yo, bueno, algo conozco, porque cuando firmé la escritura de La Cristalina, oportunamente tenía un apartado, un anexo especial, donde uno se compromete a ser una especie de sentinela de la patria, por ponerle esas, creo que dice esas palabras, ¿no? A ver, para el que está del otro lado, y que quizás no queda del todo claro, las tierras que están hasta 50 kilómetros, lindantes a la frontera argentina, no pueden ser de extranjeros. ¿Eso estás de acuerdo? Eso, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Por otro lado, tenemos el caso del señor Lewis, que oportunamente compró cerca del Bolsón, en el Follel. Lo que pasa es que en ese momento, mediados de la década del 90, digamos, el gobierno, no existía esta ley, por lo que él lo pudo hacer, y bueno, nada, a ver, es algo que no se puede retroceder, es más, los que le vendieron a Lewis eran chilenos, que era la familia Montero, y uno llegaba a poner un pie dentro del campo de ellos para poder acceder al lago escondido, el famoso lago que dicen que no se puede acceder, pero yo te puedo asegurar que... Es mentira. ...pidiendo permiso por el camino del campo, te dejan pasar, y si no hay caminos alternativos por los cuales uno también puede acceder. Pero bueno, la familia Montero lo sacaba uno a los escopetazos, a cualquiera que quisiera ir al lago. El lago, que se quede tranquila la gente que es argentino, no hay ninguna restricción para poder llegar. Lo que sí le quiero comentar a la señora Lilita Carrió, que le gusta hablar de muchos temas, cuando ella habló, no, porque se solidarizaba en su momento con Juan Grabois. ¿Se acuerdan ustedes que Grabois fue? Sí. Duró una sola noche, como le prendieron los regadores, y se mojó, decidió irse al día siguiente. Bueno, Lilita Carrió se solidarizó, y aparte dijo, y en ese lago hay muy buena trucha. No, decirle a la señora Carrió que es una reserva, el lago escondido. Que no diga disparate, no se puede pescar ahí. Bueno, está bien. Diego, gracias por la comunicación. Entonces, vos tenés la información que detrás de los incendios en el Parque Nacional Los Alarces hay personas, efectivamente, como dijo el gobernador Nacho Torres, vinculadas con los pseudomapuches. O falsos mapuches. Sí, directamente con lo que es la RAM, los supuestos mapuches revolucionarios, que no están contemplados por la ley 2660, que solo contempla a las comunidades existentes en el país hasta noviembre de 2006, cuando fue promulgada la ley, donde cada una de esas comunidades debía corroborar que su asentamiento era actual, tradicional y público. Ninguna de esas tres características se da en el caso de la RAM, que son todos grupos de muchachotes devenidos, o sea, delincuentes que deciden de un día para el otro ser mapuche, como el señor Jones Walla. Diego Frutos, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Ahí estaba Diego Frutos, vecino de Villa Mascardi, en Río Negro, con la información precisa de lo que pasa en el Parque Nacional Los Alarces, en la zona de Esquel, en Chubut, y que el gobernador Nacho Torres también tiene el mismo dato, que efectivamente detrás de los incendios está la mano del hombre y ese hombre son integrantes de la RAM. ¡Gracias! ¡Gracias!